Bueno, sala de calentamiento Esta va a ser la de calentamiento Como siempre empezamos de lo... Bueno, hoy vamos a empezar de los operadores de arriba, tío Vamos a empezar con los operadores de arriba Porque todos los... Cada vez que voy a ahogar Rainbow, empiezo de los operadores abajo Ustedes saben que a mi me gusta ahogar en orden con cada operador El que siga, el siguiente Pero siempre empiezo abajo para arriba, entonces vamos a empezar hoy De arriba Para abajo Bien hecho, localizado el contenedor de riesgo biológico 10 segundos Inserción en 5 segundos Inserción en 5 segundos Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico Ahora voy a por ti Como mierdas que mi posición fue descubriarta? No, 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 no No, 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 no hay algo con estos audífonos, no me están sonando bien como quiero tío volumen, mezclador de chal, no hacer nada, audífonos y bocinas, salida de audio no sé, no sé qué pasa, pero no me están sonando con el volumen que quiero que me suenen tío mire venía, venía esa detrás de mí, pensaba yo que era que estaba ahí arriba, arriba esperando a ver si yo entraba o no y me entieras que está ahí abajo mía solo queda un aliado no 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 ¿Cómo te llamas, baby? Dile a tus amigas que andamos a ver Esto lo seguimos en el arte party No sabía que Smog también tenía No sabía que Smog también tenía Mini-Uzi Esa tía no la sabía ¡Reforzando la pared! Faltan 10 segundos ¡La pared está protegida! El dron atacante localizó el contenedor de riesgo biológico ¡Pongo las toxinas! ¡No! 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 Voy a recargar Agujas tóxicas Cargador de nuevo Cargador de nuevo Queda un enemigo Los defensores eliminaron a los atacantes Están malitos estos, son malitos O bueno, los jugamos de sorpresa, no los dejamos entrar Quien sabe, defendiendo y en la próxima ver cómo la van a jugar Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora me llama pa' comerlos Tengo que cortarme un poquito el pelo acá Tengo que cortarme un poquito el pelo acá arriba, tío Me lo dejé muy larguiño Deben localizar el contenedor de riesgo biológico Me está invitando el último del grupo Pero seguro porque ve que estoy haciendo streaming O yo no sé qué es lo que pasa, chicos Yo pienso en ti cuando estoy high Creo que están abajo, chicos 10 segundos para la inserción Bien hecho Localizado el contenedor de riesgo biológico 5 segundos y fuera Contenedor de riesgo biológico localizado Vayan hasta su posición Y ahora, ¿por dónde entramos, chicos? Ahí Ah, caca, hay otro roto Carga de voladura en posición Carga de demolición Carga de demolición Me desconcentré mucho, tío Bien hecho Contenedor biológico asegurado Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora me llama para comernos Ve, empezamos de arriba Que la fe me olvide, chicos Vamos a irnos con el C4 Uy, todos con operadores buenos Y yo es que con mute Qué ira la gente Ese marica es nuevo Ese man es nuevo Y no tiene operadores Destacados Aseguren la sala Debemos proteger el contenedor De riesgo biológico La plaga está lista Un inhibidor listo Chica lista Nos trajo otro dron Bicho listo Un inhibidor Los puse rápido Wally good Un disparo Un acierto Quedan 10 segundos 5 segundos Oh, pero igual ya saben Que estamos acá abajo, tío Uy, se están matando Mira qué maravilla Esa metralletica de De ese ¿Cómo es que se llama, tío? De mute Es buena, es buena Tira los cielos muy directos Y no hace mucha bulla Que digamos Uy, quedamos solo dos Los atacantes detectaron El contenedor de riesgo biológico Solo queda un agente De los defensores Impidan el acceso Al contenedor De riesgo biológico Los enemigos aseguran El contenedor de riesgo biológico Protejan el contenedor De riesgo biológico Uff, tengo el corazón Nada mil, tío Están a licamar Por ahí Tienos 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 Ánde Tienos Tienos los defensores eliminan afk me mando ese man y el otro que me mando se ve la ronda la que acabo de pasar tío maté uno, maté el sniper, se me vino el otro lo tumbé y cuando tumbé el tercero así de seguido ya me empezó a agitar el corazón me empecé a poner como nervioso es que matar así como tan de seguido en este juego es como que no se ve como tan de seguido uno mata a uno al rato mata uno al otro pero así tres de una nunca me había pasado eso yo pienso en ti cuando están ofendidos ya bien hecho contenedor biológico localizado inserción en diez segundos inserción en cinco segundos no 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 tres, dos, estos ya se mataron ahí no 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 Tango, tío, yo no lo sabía. ¿Bolsita o no? ¿Bolsita? Oh sí, baby.